¡Suscríbete al canal! ¿Es un proceso difícil en tu vida, un diagnóstico médico en tus cuerdas vocales? Cuéntanos un poco de eso y qué se puso en pausa y cuánto tiempo. Claro que sí. Mira, recibí un diagnóstico médico, ya estaba notando que mi voz no era igual, como una ronquera y era persistente. Bueno, es lo mismo que no se quede ronco un día, que ya pasa en cierto tiempo. Así que decidí ir a un especialista. El especialista encontró que el cierre de la cuerda no estaba completo, que había una afonía y que tenía que mantener silencio y en tratamiento definido, porque era serio lo que encontró. Y recibí un diagnóstico médico en medio de lo que más te apasiona, que es cantar. Fue bien fuerte para mí, pero dije, señor, pues si hay que mantener silencio literal, hablar una palabra, lo voy a hacer. Paso una semana, regreso al hospital, pero esta vez con una infección en mis intestinos, que nunca he padecido nada de mi salud. Así que estuve una semana en el hospital y fue un momento difícil de recibir diagnóstico médico, de no poder hablar y estar en medio de esta situación hospitalizado a expensas de ver qué era lo que realmente tenía. Así que todo se pausó en mi vida. Se pausó mi trabajo, mi ministerio por mucho tiempo, no podía cantar. Y yo como humano le decía, señor, ¿por qué me quieres enseñar? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Qué tú quieres hacer a través de este proceso? Así que pausa nace en una noche, en una madrugada en el hospital, donde ya yo había recibido una palabra de parte de Dios que decía que una pausa no es un final. Pausar no es que te vas a detener y te vas a quedar ahí, es que hay algo que Dios quiere hacer. Y quiero hablarle un poquito para que entiendan de lo que habla la Biblia cuando Jesús va a visitar a Marta. Marta recibe a Jesús en su casa y dice la palabra que ella estaba afanada, cargada, turbada, atendiendo la visita, como cuando nosotros recibimos visita en nuestra casa. Estamos ocupados, atendiendo y perdiéndose la bendición de tener al Maestro en su casa. ¿Usted sabe qué es eso? Tener a Jesús en tu casa y no atenderlo porque estás pendiente a otras cosas. Muchas veces en nuestra vida diaria y nuestro caminar con el Señor, estamos tan afanados, tan cargados, que nos olvidamos de que Dios quiere que nosotros nos sentemos a los pies de Él. De que pausemos lo que estamos haciendo y que escuchemos su voz y que Él nos muestre que Él quiere hacer. Pues qué impresionante testimonio el de Obed, ponerse en pausa en la pandemia. Muchas personas estuvieron literalmente en pausa y Él no solamente no pudo cantar, sino que no podía hablar. Pero lo más hermoso es que Dios le habla y le explica el por qué esa pausa, pero lo que Él encuentra en la pausa. ¿Pudieras entonarnos un poco de la canción para que podamos entender lo que Dios te dijo a tu corazón? Claro que sí. Dice así. Perdona si he olvidado lo que has hecho en mí. Tantas veces me has rescatado y hoy sigo así. Mi corazón está cargado, necesita de ti. Y cómo levantarme de esta sombra, de esta tempestad. Si tu presencia hoy me abandona, mi embarcación dirá, pausa, detén lo que hay en mí, pausa, no quiero vivir así. Perdona las veces que olvidé. El poder de tus manos, tu mover. Repárame, yo quiero serte fiel. Pausa. ¡Hermoso! Aquí tenemos gente que está aplaudiendo, Obed, porque la letra está hermosísima. Obed, viste todo lo que Dios hizo a través de esa pausa, esa hermosa interpretación que tú tienes, ese sencillo. Sigue perseverando que Dios tiene grandes cosas para ti. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Claro que sí, en todas las plataformas digitales, bajo Obed Suriel, Suriel con Z, YouTube, Facebook, Instagram y toda la música está en Spotify, Apple Music, todo lo que tiene que ver con las plataformas digitales, ahí pueden encontrar nuestra música. Ahí puedes encontrar a Obed, pausa, síguelo en sus redes sociales, descarga su sencillo y disfruta de esa adoración con ese mensaje que Dios puso en su corazón, que de repente a ti te va a servir si tu vida ha estado en pausa. Amén. Gracias por tu sintonía, gracias Obed. Gracias, Tatiana. Una bendición. Seguimos en Obed. Gracias. Gracias.